Aquí estamos con otro nuevo video más, desde el Grupo El Comal Oficial. Como pueden ver, aquí están los del Grupo Xelaventura GT, conviviendo, lástima que por el espacio estamos aquí en su mesa, pero aquí estamos todos juntos, qué calor, qué calor, ¿verdad? Adentro sí había más. Este es el auto. Pues así es amigos, como estamos conviviendo aquí con los suscriptores, aquí también estamos con otros dos suscriptores, así que esto va a estar bueno amigos, está bueno, un saludito ahí. ¿Qué tal amigos? Un saludo para todos los amigos del canal Comal Oficial. Así es, y un saludito ahí para los trabajadores, donde usted trabaje o algo. Un saludo para mis compañeros de trabajo, todos los amigos que nos ven por este canal, les mandamos felicitaciones de parte del Comal Oficial, aquí estamos todos los suscriptores, somos amigos y seguidores del canal Comal Oficial. Así es amigos, le invitamos a que se suscriban. Saludos amigos, siempre al contacto ahí del canal Comal Oficial. Así es amigos. Esperamos que nos siga apoyando igual en la ventana, les deseamos, les deseamos a que vinieran a conocer este lugar. Y saludos amigos. Así es amigos, esperamos tener su apoyo también. Esperamos que nos brinden también. Aquí vamos a enfocar aquí a los, a otros suscriptores más amigos. Todo lo que no se ve, todo lo que no se ve, pero sí amigos, aquí estamos conviviendo felices. Una pregunta ahí para todos los amigos de Xelaventura. ¿Cómo se sienten ustedes? Excelente. Muchas gracias. Así es. Muy bien, muy bien. Nos decimos muy contentos por el recibimiento que los integrantes de Comal Oficial tienen hacia, hacia todos nosotros, ¿verdad? A la integración de la CET. Les agradecemos por el rincón muerto y pues ahorita por la recacena también, ¿verdad? Que Dios se los multiplique. Y sobre todo que bendiga a las personas que prepararon los alimentos del día y del día. Les mandamos un saludo, no dejen de suscribirse a ambos canales, dejen su like y sobre todo su comentario para que más personas nos puedan conocer. Así es amigos, ellos tienen un canal, ¿me puede decir el nombre del canal? Así es, nos pueden encontrar en YouTube como Xelaventura.ct y en Facebook a ti como Xelaventura.ct. Así es amigos, ellos suben contenido de... Usted ayuda a una persona, ¿verdad? Es labor social la que hacemos. Labor social. Y nos sentimos como en casa, crean, así con las amistades que ustedes tienen y están compartiendo con nosotros. No vemos la diferencia, ¿verdad? Estamos muy a gusto. Y muchas gracias, muchas gracias a Daniela, al equipo de Cielo de Comal Oficial y a Luisón. Vamos, un abrazo muy especial a ellos. Así es amigos, pues les invito a que se suscriban y para que ellos sigan apoyando a más personas. Y nos vemos. Amigos, también aquí están las cocineras que hicieron esta rica cena. Todas ellas fueron las que ayudaron a hacer la cena. Un saludo a Doña Elba. Un saludo. Aquí comiendo. Así es. Un saludo para todos. Vaya feliz de seguir disfrutando. Bueno amigos, aquí el amigo Samuel va a dar la finalización de este video. Como pueden ver aquí estamos nosotros conviviendo con los suscriptores. Y también con el grupo de Xelaventura GT. Y así como pueden ver a ellos aquí atrás. Así es amigos. ¿Cómo se siente usted? Feliz. Feliz porque Xelaventura nos vino a visitar. Así es. Y les pido de colaboración de que podamos suscribirse al Xelaventura GT. Y al Comal Oficial. Gracias por su apoyo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.